Este es el Evangelio del Domingo Ramos. Atento. Fue Jesús con sus discípulos a Jerusalén a celebrar la Pascua Judía para rememorar el momento en el que Moisés abrió el Mar Rojo para huir de los egipcios. Al llegar a Bebzajén, cerca del Monte de los Olivos, Jesús dijo a dos de sus discípulos, Id a la aldea de enfrente e encontraréis enseguida una borrica atada con su pollino, desatadlos y tráedmelos. Si alguien nos dice algo, contestadle que el Señor los necesita y los devolverá pronto. Los discípulos obedecieron y debieron ser como cuando Yoda utiliza la fuerza para manejar la mente de los troopers. Fíjate que Jesús eligió dos burros para entrar en Jerusalén, no un caballo o un carro como si fuera un Ferrari. Dos burros. Pero Jesús fue a Jerusalén por algo más, ¿no? Sí, para morir por ti y por mí. Y eso, para quitarnos el pecado original. Pero eso ya te lo contaré. El caso es que la gente extendió sus mantos por el camino y algunos cortaban ramas de los árboles y alfombraban el suelo. Mientras decían, ¡Viva el Hijo de David! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Viva el Altísimo! Fue una gran celebración, como cuando ganas el Roland Garros o la Champions. Antes de misa, lee el Evangelio y prepárate, habla con Jesús y durante la misa pide por los enfermos para que todo se arregle y por el Papa. Si te gusta, compártelo.